4, 6, 8, 9, 10 hombres, Peña lo ejecuta, Gustavo Peña. Este gol fue puritita canela y a la canela o a la vainilla. Puede usted adquirir el chocolate express pulverizado. Prepare usted un refresco fantástico a base de chocolate express pulverizado. Suficiente express pulverizado, leche, bien fría. Pájate usted de los tantos segundos en su licuadora y es todo. Y salud con express pulverizado. Y a seguir disfrutando de este interesante partido. Durante su historia, el Club Deportivo Oro ha jugado partidos de gran importancia. Partidos para definir un título en primera división e incluso importantes encuentros internacionales. Pero de estos encuentros hay uno que puede resultar de los más importantes de nuestra historia. Pues Oro se enfrentó a uno de los clubes más grandes del mundo. El Barcelona. El Oro se coronó campeón de la temporada 1962-1963. Así como campeón de campeones en ambas ocasiones derrotando a las chivas del Guadalajara. Y fue precisamente al proclamarse campeón de campeones que enfrentó a dos equipos españoles. El Valencia y el Barcelona. El 3 de septiembre de 1963, el Oro y el Barcelona se enfrentaron en la Ciudad de México, en el Estadio de los Pumas, en Ciudad Universitaria. Y en un juego, por demás emocionante, ante miles de aficionados mexicanos, los mulos de oro remontaron un marcador adverso de 1 a 0 para superar al Barcelona por dos goles a uno. Por el oro, anotaron el defensor mexicano, Gustavo El Alcón Peña, y el delantero brasileño Amaury Epaminondas, oleador de los auros. Sin duda, fue uno de los encuentros más brillantes en la historia del legendario club deportivo Oro, quien enfrentó a un Barcelona que muy pocos equipos mexicanos lo han enfrentado. Y para la estadística, los únicos equipos mexicanos que han logrado una victoria ante el Barcelona son el Oro, el América y las Chivas. Nuestros aficionados recordarán el día que Oro ganó al Barcelona de España. Para Jalisco es de Oro, informó Jorge Torres Mendoza. Mezco avanzando, y ahora es cuando, a ver, pase demasiado largo, a mi juicio no, aciertado. Gol de oro, gol de oro, a Amaury Epaminondas. Situación muy peligrosa, vino el contragolpe fulgurante, el pase parecía demasiado largo, pero resultó bien, se la tocó con verdadera maestría, y el oro veo que el Barcelona uno. ¡Qué bien se siente usted, amigo, ahora que el equipo local va arriba! Y qué bien se siente usted cuando está bien afeitado, ¿verdad? Claro, cuando usted está bien afeitado, se siente más aceptado, más dueño de sí mismo. Y para ser bien aceptado, use las legítimas hojas de led, que le afeitan más a ras y con más suavidad. Ahora sí, se puso caliente el partido. Bueno, amigos, ven ustedes, decíamos que en este no era pronóstico, pero decíamos que el oro, con un poco de casta, de brío, podía llevarse el partido.